¿Condenás claramente la venta de niños, sí o no? Condeno la venta de niños, no estoy a favor de eso. Pero, ¿cómo voy a estar a favor de eso, Luis? Yo estoy en contra. Entonces lo que tenés que decir es, condeno la venta de niños a cualquier circunstancia. Pero, a ver, porque la charla tiene un contexto. O sea, la respuesta es, yo estoy de acuerdo de eso, con vender niños, no.